resulta increíble que siendo un tema del mayor interés para méxico prácticamente nadie sepa que esta semana en unos días el jueves para ser preciso se va a llevar a cabo la tan anunciada consulta pública para decidir el futuro del nuevo aeropuerto internacional de méxico llegamos a esta consulta como un ejercicio propuesto por el presidente electo lópez obrador y su equipo para que la idea era que todos en el país tuviéramos la oportunidad de dar una opinión sobre este tema tan complejo tan técnico tan especializado pero tan importante para el país hay dos posiciones sobre la posibilidad de que el aeropuerto se siga construyendo en tezcoco que la obra se mantenga en el lugar que está las posiciones son la de los empresarios la de los especialistas que le dieron el visto bueno al proyecto de tezcoco que dicen lo mejor es hacer y terminar el aeropuerto ahí donde se comenzó a donde ya hay puesto varios miles de millones de pesos a donde ya están listos y por eso se autorizó porque se hicieron muchos proyectos y estudios y es donde debe de estar y está la otra posición la del presidente electo lópez obrador la de su equipo y la de mucha gente que apoya al presidente y que apoya su idea de que el aeropuerto no debe seguir construyéndose en tezcoco que la obra debe cancelarse y que a cambio se debe construir un aeropuerto o construir dos pistas en el actual aeropuerto militar de santa lucía en el estado de méxico también en los límites con el estado de hidalgo esas son las dos propuestas iniciales a lo largo de los las últimas semanas ha venido transformándose la propuesta del presidente lópez obrador respecto al aeropuerto una que los empresarios le pongan todo el dinero que hace falta para que la obra se sigue se siga haciendo en tezcoco pero dos también que en tezcoco hay un grupo de habitantes un grupo de pueblos que se oponen tajantemente a la construcción sea cual sea el resultado de la consulta y sea cual fuere la posición y lo que el gobierno les pudiera ofrecer para que la obra se siguiera haciendo en la zona no quieren el aeropuerto ahí en atenco no quieren el aeropuerto y dicen que van a hacer lo que tenga que ser necesario para oponerse por segunda ocasión a la construcción de un aeropuerto en ese lugar el presidente electo lópez obrador entonces volvió a dar otra alternativa y dijo porque no vamos pensando en ponerle una pausa a tezcoco ponerle una pausa al proyecto de santa lucía arreglamos el actual aeropuerto reactivamos el aeropuerto de toluca más adelante quizás se renueve o se apruebe las operaciones en cuernabaca en puebla y en querétaro y de esa manera le quitan tráfico le quitamos tráfico al aeropuerto internacional benito juárez que está completamente saturado con todos esos cambios de luces de propuestas y de proyectos finalmente se va a llevar a cabo la consulta y la verdad es que la consulta del próximo jueves terminará siendo lo de menos y lo terminará siendo porque la muestra es pequeña porque no tuvimos no tenemos la información a pesar de este portal que publicó el presidente electo lópez obrador su equipo publicaron este portal lo habían ofrecido desde hace dos meses dijeron que ahí va a estar toda la información para que tuviéramos tiempo de revisarla usted y yo nunca lo hicieron lo hicieron la semana pasada y bueno pues meterse estudiar con las ocupaciones que tiene todo mundo de última hora un tema tan técnico no parece ser tan sencillo ahora otro de los argumentos que se ha dado sobre el aeropuerto o sobre la posibilidad de que opinemos o que se haga una consulta que estemos enterados etcétera es que en realidad la gente está apática al tema por la idea de que como la mayoría no viaja en avión y nunca se va a subir un avión pues entonces como para qué opina de la importancia de un aeropuerto no puede haber visión más equivocada una terminal aérea para un país del tamaño de méxico y de las aspiraciones y las necesidades económicas de méxico es fundamental es importante las ciudades los países con un gran potencial de avance económico no tienen una terminal aérea internacional tienen hasta seis o más con la más alta tecnología sin limitaciones de espacio en fin con mucha planeación por supuesto algo que en méxico digamos no se le da mucho al gobierno pero estando las cosas como están méxico necesita una terminal aérea moderna funcional que le dé posibilidad de conectividad con el mundo no necesariamente para que los 120 millones de mexicanos viajemos en avión no son esas las prioridades de todos los mexicanos es para que entre otras cosas los turistas del mundo puedan llegar con facilidad a méxico y desde el aeropuerto internacional de méxico se puedan conectar con otros aeropuertos y otros destinos turísticos y empecemos hablando solamente de turismo estos puedan llegar de una manera más fácil a sus destinos cuántos lugares hoy dependen de eso exclusivamente de cuántos extranjeros llegan a vacacionar en una época del año con todos los problemas que tenemos de seguridad de sargazo del en el en el sureste de mar de fondo en el pacífico etcétera bueno con todo eso sigue viniendo mucha gente para eso es importante un aeropuerto para el tráfico de mercancías en fin pero sobre todo para la señal que va a dar méxico al mundo de cómo decide qué capacidad tiene el gobierno y el país completo para decidir en torno a una obra de este tamaño y de esta importancia eso es muy importante y el mensaje no está siendo bueno el mensaje de que todo se va a construir a partir de una consulta o una encuesta no es precisamente para de un país que de condiciones de confianza la consulta es un ejercicio sensacional es una herramienta que debe pulirse que debe trabajarse que debe fortalecerse en méxico para que podamos todos opinar apoyar o quitarle el apoyo a una iniciativa gubernamental o al propio desempeño del presidente o de un gobernador o de un presidente municipal ojalá que en méxico pronto estemos muy cerca de la implementación del referéndum de la consulta del plebiscito como una manera de podernos expresar eficientemente sobre los temas pero por ahora el ejercicio del próximo jueves es lamentable la verdad es que lo ofrecido por el presidente electo lópez obrador respecto a consultar pudo haber esperado pudo haber esperado para no tocar una herramienta tan útil como la consulta y hacerla pasar por un ejercicio que va a ser tan cuestionado y que ha sido ya tan cuestionado como el que va a hacerse el próximo jueves pero bueno aunque hay todavía quienes defienden la postura del presidente electo y dicen cómo puede ser posible roberto que le tengas tanta crítica al presidente si todavía no ha tomado posesión bueno pues tienen toda la razón no ha tomado posesión pero ya toma decisiones ya está en funciones de gobierno por si ustedes no se habían dado cuenta y lo que nos toca hacer a todos o a quienes quieran por supuesto porque es un acto de libertad y de autonomía es hablar las cosas claro y directo y eso es lo que hacemos aquí no se han suscrito háganlo suscríbanse activen la campanita que está al lado del botón de suscripción para que les lleguen las notificaciones de los mensajes y los vídeos que estamos publicando síganos en redes sociales en twitter en facebook gracias a los que le dan me gusta la página roberto díaz guerrero cd y que nos hacen favor de compartir nuestros vídeos eso nos ayuda y nos alienta y nos ayuda claro a construir opinión y hablar y a pensar claro y directo gracias y hasta la próxima y 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